Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. El equipo que dirige Fabricio Javier Benítez, cuando el árbitro dice vamos a jugar, estamos en el partido. Mueve el equipo de Municipal, José Mena tira la pelota. Su stopper por izquierda, Darwin Torres. Y Darwin que mete pelota en el carril interno para que vaya Franco, corta correctamente Jonathan García. Corre y corre Acuña, llegamos. El Oriental se encarrera, la pelota pasó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol rojo! ¡El Oriental la mete al guarda interno! Y ese efecto tan bello, tan bonito y tan efectivo supera la barrera y Adrián lo sabía pero no puede regresar. Y el gran capitán... Pues en su momento fue duramente criticado cuando vino hace un par de torneos porque no tuvo el nivel que se esperaba. Sin embargo que conforme han ido pasando los partidos, se ha afianzado en la saga central de Municipal hasta el punto de ser el capitán. ¡Gol! El árbitro da, salta, ¡Gol! 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 ¡La sangre nueva! ¡Fluyó por derecha, metió la puntita del pie derecho, pasa de largo el defensor rojo! ¡Y luego le metió esa derecha que Dios le dio! ¡Se le cambió Medina! ¡Eddie Palencia! ¡Le da el empate rapidito al equipo! Eduardo Matías, llegó tarde esa pelota, primero Omar Domínguez para Fox. Adrián Isaac, la deja corta, atención, la tiene Pedro Manuel. La pelota abierta, la tiene Muñoz Alarco, Piazur, ¡Gol! 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 ¡De Municipal! ¡Perdieron la pelota en salida! ¡Pecado capital! Adrián Isaac hace algo que nadie, ninguno debe de hacer salir por el medio sin seguridad. Ya encontraron, sí, a la nueva generación Carmesí. Este Muñoz que viene revolucionado. Este Muñoz 2.0. Llevo la pelota, momento exacto, ¡zurdoso! Y Municipal antes que finalice la primera parte, con Rudy Muñoz.